Un oscilador armónico simple se describe como X de T es igual a 2 senos de 0,2 T más 0,5. Entonces letra A. ¿Cuál es la amplitud? ¿De? ¿Cuál es el periodo? ¿C? ¿Cuál es la frecuencia? ¿De? ¿Cuál es la fase? Y después le pide E, la velocidad del movimiento, para T igual 2 segundos. ¿Ya? ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuál es la amplitud? Miren, 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 m Seno de omega t más phi. Esa es la ecuación general. Puede ser A seno o puede ser A coseno de omega t más phi. Esa es la ecuación general. Dos, el dos profundo. La amplitud es dos metros. Mirando nomás ya saben que es dos metros. ¿Cuál es el periodo? El periodo T igual a 2 phi partido por omega. ¿Cuál sería el omega aquí? Mirando esto y mirando eso. ¿Cuánto vale el omega? Seno de 0,2. 0,2 radianes partido por segundo. Eso sería el omega. Entonces el periodo va a ser 2 phi partido por el omega de 0,2. Y eso nos da... En segundo, ¿cuánto nos da eso? 2 por pi dividido por 0,2 me da 10 pi. Y eso es 31,41 segundos. Acuérdense que el periodo es tiempo, pero un tiempo especial. Tiempo de una oscilación. Sí. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia es el inverso del periodo. Y eso me da 1 partido por... Dividido por 31,41. Eso me da 0,031. Hertz. 1 partido por segundo es Hertz, por si acaso. O 1 partido por segundo, lo podemos poner ahí también. ¿Cuál es la fase? Mirando esto y esto. ¿Cuál es la fase? 0,5. 0,5. Profe, disculpe, no entendí lo que era la fase. ¿La fase? Sí. Ya. Tenemos aquí una onda X de T. Una onda C no es así. Profe, disculpe, podría correr la camarita un poquito más hacia abajito. Y un poquito más hacia la derecha. ¿Hacia allá? No, hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Un poquito más. Ahí. Ahí, ya. Esa sería una onda seno, ¿no? ¿Cierto? Esto sería seno de omega T. Esta. Y una onda coseno empieza de aquí. Esto es coseno de omega T. Entonces, seno de omega T con respecto a coseno de omega T está desfasada en este P aquí. Es el ángulo. ¿Ya? Y el desfase sería, según lo que vimos ayer nosotros, el desfase sería exactamente pi partido por dos omega. Siempre. El desfase pi partido por dos omega. ¿Ya? ¿Ya? Eso, seno y coseno están desfasados. La función velocidad con respecto a la posición está desfasada en pi medio. Y la posición con respecto a la aceleración está desfasada en pi. A las funciones de onda. Entonces, pi dividido por dos, igual, dividido por el omega por cero punto dos, igual. Siete como ocho cincuenta y tres medio. Ya. Anotan hasta ahí. ¿Ya le, profe? ¿Ya le? Sí. Seno. Seno de omega T con seno de omega T. La función seno. La función seno con la función coseno están desfasadas. Ese es el ángulo desfase. O una onda con respecto a otra. Pues viene una onda, pues viene otra. No, pero me refería a la E, por velocidad de movimiento para tiempo dos segundos. Ah, la E. Esa nos falta ahora. Velocidad de movimiento para T igual de segundo. Entonces, nuestra ecuación es X de T igual a dos seno de cero coma dos T más cero cinco. Acuérdense que la primera derivada me da la velocidad. Entonces, esto va a ser dos seno. La derivada de seno es coseno. Dos coseno de todo lo que hay adentro. Cero coma dos T más cero cinco. Multiplicado por lo que acompaña a T, por cero dos. Entonces, la velocidad de T va a ser dos por cero dos. Dos por cero punto dos me da cero cuatro. Cero coma cuatro coseno de cero coma dos T más cero cinco. Me preguntan, ¿cuál es la velocidad para T igual dos segundos? Y para T igual dos segundos, B de dos segundos, me va a quedar cero coma cuatro coseno paréntesis. Cero coma dos por T igual dos segundos más cero cinco. Y eso me da cero punto dos por dos es cero cuatro, ¿no es cierto? Más cero cinco son cero nueve. Ya, y coseno de cero nueve me da cero coma noventa y nueve por cero cuatro. Me da cero treinta y nueve nueve, ¿ya? Entonces, la velocidad a los dos segundos va a ser cero coma tres nueve nueve metros partido por segundo. Sustituye nomás los valores. Deriva y sustituye los valores. Y si me pidieran la aceleración, vuelvo a derivar esta. Ya, ahí me quedaría la, vuelvo a derivar esta, la de la velocidad, ¿ya? Esta es la de la velocidad. Y me piden la aceleración a los tantos segundos, vuelvo a derivar esta. Me quedaría cero coma cuatro, la derivada de coseno es menos seno, me quedaría. Menos cero cuatro seno de cero coma dos T más cero cinco por cero dos. Y ahí multiplico eso, cero dos por cero cuatro, y me quedaría menos cero ocho, ¿no es cierto? Cero dos por cero cuatro, cero punto dos por cero punto cuatro, igual. Cero coma cero ocho, ¿ya? Que eso me quedaría. O sea, si me pedirían otra letra, la F, por ejemplo, que me pidieran a mí, ¿cuál es la aceleración a los dos segundos, por ejemplo? ¿Ya? Mestra F, le vamos a poner aquí, la aceleración a los dos segundos. ¿Ya? Entonces aquí derivaríamos la velocidad, me quedaría a de T, es igual a cero coma cuatro, la derivada de coseno es menos seno de todo lo que va dentro, cero coma dos T más cero cinco. Por lo que va dentro, acompañándote, cero dos. Entonces esto me da menos cero coma cero ocho, seno de cero coma dos T más cero cinco. Esa es nuestra ecuación aceleración. Y a los dos segundos tenemos que poner aquí, aquí me equivoqué, cero coma dos T. Y ahora reemplazamos T. Cero coma dos T. Entonces ahora reemplazamos T. Entonces cero coma dos, por dos, me queda cero cuatro, más cero cinco, cero nueve. ¿No es cierto? Y seno de cero nueve, sería, no, seno de cero punto nueve. Cero coma cero quince. Todo esto me queda cero coma cero quince. ¿Ya? Por cero coma cero ocho, me da una aceleración de, voy a hacerlo de nuevo, seno, paréntesis, cero punto dos, por dos, más cero punto cinco, cero paréntesis, cero paréntesis, igual. Cero coma cero quince. Por cero coma cero ocho, me está dando uno coma veinticinco por diez elevado a menos tres. Uno coma veinticinco por diez elevado a menos tres. Ese sería, nuestra, nuestra, nuestra aceleración. ¿Ya? Uno coma veinticinco por diez elevado a menos dos metros partido por segundo cuadrado. Esa sería la aceleración del cuerpo del oscilador a los dos segundos. La primera derivada nos da la velocidad, la segunda derivada nos da la aceleración. La primera derivada nos da la aceleración del cuerpo del oscilador a menos tres. Movimiento armónico cinco, cuyo periodo es un segundo. Sabiendo que su elongación es de cero coma siete. cero coma cinta centímetros y su velocidad es de cuatro coma treinta y nueve centímetros partido por segundo. Calcule la amplitud y fase inicial. Primera parte. Ya, entonces yo tengo que T es igual a dos pi partido por omega. El periodo me dicen que es de un segundo. Uno por omega, uno por omega es igual a dos pi. Ómega es igual a dos pi. Esa es la velocidad angular. Dos pi radianes partido por segundo. Entonces, la ecuación de onda general va a ser a seno, lo podría poner coseno también, ¿no? De omega T más las bases. Esa es la ecuación general. Entonces, ¿cuánto se elongó? Entonces, ¿cuánto se elongó? Cero coma siete. Cero coma siete. Lo que se estiró en centímetros. Igual a la amplitud seno. El omega que me dio es dos pi. Dos pi T más pi. Eso es lo que tengo con la ecuación general, ¿no? Esto yo lo puedo escribir como esto por esto y esto por eso. Puedo ponerlo como cero siete es igual a seno de fi. Una de las componentes de esta onda podría ser esa. ¿Ya? Cero siete es igual a a seno de fi. A seno de fi. Y es lo mismo que a seno de dos pi más fi. Podría ponerlo así. ¿Ya? Y después dice la velocidad. Y su velocidad es de tanto. Entonces, si yo derivo esto, tengo la ecuación velocidad, ¿no? ¿Cierto? La velocidad va a ser a, la derivada de seno es coseno, de todo lo que hay adentro, por lo que acompaña a T, que es omega. Entonces, la velocidad me quedaría a omega. Coseno de omega, T, más fi. Ahí tengo la ecuación velocidad. Pero, pero la velocidad vale 4,39. Entonces, le pongo 4,89 es igual a a omega, coseno. Y el omega vale dos pi. Así. Ahí lo reemplacé. ¿Ya? Sí. Entonces, yo puedo tomar esta parte, esta parte. Y aquí también puedo hacer lo mismo. Poner 4,39 es igual al a por el omega. Y eso me lo salto y pongo coseno de fi. Para determinar la fase. Pero el omega vale, ¿cuánto valía el omega? Dos pi. Dos pi. Entonces, me queda a por dos pi, coseno de fi. Ahí está. Entonces, con esta ecuación, y esta ecuación, puedo determinar la amplitud. Porque los cosenos de fi, partido por coseno de fi, si la divido, me va a dar tangente de fi. ¿Se fijan? Entonces, pongo aquí. Con esa y con esa. Me va a quedar 0,7. dividido por 4,39 es igual a a seno de fi partido por el a por 2 pi coseno de fi. Sí, ahí tengo. Entonces, 0,7 partido por 0,39 por 4,39 0,7 dividido por 4,39 me dio 0,15 0,15 0,15 Ahí las a se fueron. A con a se va y me queda. 1 partido por 2 pi y seno de teta partido por coseno de teta es tangente de teta. Entonces, tangente de teta es igual a 2 pi por 0,15 por 2 igual por pi igual 1, 1 me dio 1 1,0 Entonces, ¿cuánto? La tangente de 45 grados es 1 Entonces, teta vale 45 O sea, fi Si vale 45 grados pi Entonces, pongo shift tangente de 1 es igual 45 grados Y 45 grados es ¿cuánto en pi? 90 grados pi es pi es pi Pi medio A ver Sí No, perdón Igual Claro, porque 90 180 grados es 2 pi No 180 grados es pi 90 grados es pi medio Y 45 grados serían la mitad de pi medio Jamalos ¿Ya? ¿Cuánto en pi? Lo puedo hacer aquí Digo 180 grados es a pi porque 360 grados es 2 pi ¿Cómo? 45 grados es a X Entonces, me da ¿Cuánto aquí? 45 por pi ¿Ya? Claro 45 por pi dividido por 180 y eso me da pi cuarto Esto es pi cuarto Claro 90 grados es pi medio Entonces, pi 45 grados pi cuarto Esa es la fase Encontramos la fase Calcule la amplitud y la fase inicial Ya tengo la fase ¿Puedo calcular la amplitud? Sí, pues si la coloco ahí puedo calcular la amplitud O si la coloco ahí puedo calcular la amplitud Entonces, ahora voy a sustituir por ejemplo en esa que a 0,7 igual a seno de 45 grados Seno 45 es 0,7 0,7 dividido por 0,7 me queda que la amplitud es un un metro Y si la pongo aquí me sale coseno de 45 también es 0,7 0,7 partido por 4,34 punto 39 dividido por 0,7 me da 6,20 y tanto dividido por 2 igual dividido por pi 0,998 también me da aproximadamente un metro un metro sí, con las dos porque con esta me da con más decimales entonces es también un metro con eso pude obtener la amplitud y la fase inicial copian entonces aquí es un centímetro porque aquí no cambiamos las unidades dejamos centímetros encima entonces aquí la amplitud es de un centímetro y aquí también un centímetro con esa ecuación y con esta ecuación la otra pregunta que hacía era calcule la aceleración de la partícula ¿ya? esta es la letra B y esta es la letra entonces ahora ya tenemos la amplitud vale un centímetro entonces vamos a poner aquí 4,39 es igual a A A es un centímetro el omega era 2 pi coseno de 2 pi t más la fase y la fase era de 45 grados igual ahí completamos todo ¿ya? y esta es la velocidad esos 4,39 es la velocidad entonces lo voy a poner como velocidad aquí esa es la función bueno entonces si derivamos vamos a tener la aceleración entonces me queda 2 pi la derivada de coseno es menos seno de todo lo que está adentro 2 pi t más pi cuarto exacto ¿ya? pi cuarto por lo que acompáñate por 2 pi entonces 2 pi por 2 pi me quedan 4 pi cuadrado voy a borrar esta parte ya ¿ya? entonces me va a quedar aquí aceleración 2 pi por 2 pi 4 pi cuadrado con signo menos 4 pi cuadrado seno de 2 pi t más pi cuarto ahí tengo ahí tengo mi ecuación aceleración entonces me dice calcule la aceleración de la partícula ahí está la función aceleración esa es la función aceleración si me preguntan si pregunten calcule la aceleración máxima entonces todo esto se hace 1 y me queda que a es igual a menos 4 pi 4 ¿ya? y esa va a ser como no depende de t va a ser para cualquier tiempo entonces aquí si me si me piden la ecuación aceleración ahí la tengo si preguntan la aceleración máxima todo esto seno se hace 1 y me queda nada más que este pedacito y si lo pongo en la calculadora el pi cuadrado por el 4 me da menos 39,47 centímetros partido por segundo cuadrado porque no cambiamos estas unidades a metros nosotros trabajamos de centímetros y esta aceleración sería para cualquier tiempo la aceleración máxima y esto si me piden la aceleración a los 3 segundos tengo que reemplazar el 3 segundos y calcular eso es pues la aceleración la aceleración se puede mover a la aceleración